Y ahora estamos en línea con el director del Centro Comercial, Juan Caulian. Juan, Eduardo Germán los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Para usted, para el equipo y para la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿usted elevaron una nota a la CAME? ¿Nos puede comentar de qué se trata, por favor? Nosotros, no solamente nosotros, Tucumán y Santiago del Estero hicieron lo mismo. Lo que pasa es que, le explico, esto es simple. Bien, las convenciones colectivas se hacen en Buenos Aires, ¿de acuerdo? Y las convenciones colectivas se hacen en Buenos Aires con criterios que son de la economía de Buenos Aires. Ahora bien, es cierto, porque yo escuché la nota de ustedes con Alfredo González, es cierto que, de acuerdo a la Constitución Nacional, hay igual trabajo, igual remuneración. Pero nadie le está pidiendo a la CAME que baje los sueldos. Le estamos pidiendo que no vuelva a ser paritaria por un tiempo determinado hasta que acomodemos. Mire, hicieron un convenio que no se está pagando en La Rioja, o se está pagando en muy pocos casos. Entonces, si usted hace un convenio que no se puede pagar, ¿para qué lo hace? Claro. Es ridículo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, miren, está bien, ustedes hicieron el convenio con la CAC y la UDECA, porque son las tres entidades que firman el convenio, y bueno, macanudo, pero no vuelvan a hacerlo por lo menos por 120 días. O sea, obviamente que yo sé que no van a ser 120 días, va a ser menos, pero que nos dejen acomodar. Porque en este momento, en este momento, Germán, hay empresas que se han presentado en convocatoria porque no pueden pagar. Entonces, ya tienen deudas con los proveedores. Cuando la deuda y lo que tienen que pagar supera el capital, ustedes tienen que buscar la vuelta de acomodar la economía, la finanza. Y otros se están presentando en el procedimiento de emergencia que, digamos, le permite cambiar un poco el tema de los horarios, de los sueldos, etcétera, ¿no? Sí. O sea, decir, bueno, trabajan cuatro horas porque no puedo pagar ocho, etcétera. Entonces, si estamos en esa situación, por favor, no hagan más nada hasta que nosotros podamos, en el NOA sobre todo, porque este problema es más que nada en el NOA, por lo menos a por ahora, podamos acomodar un poco la economía, que pensamos que por ahí se acomoda en los próximos meses. Entonces, ya ahí podemos empezar a conversar. Pero hacer las cosas para que después no se pueda pagar, ¿para qué la hago? Claro, o sea, pues ya se genera un malclima también laboral, porque me dicen que mi patrón no me está pagando. Y escúcheme, le voy a hacer una cifra simple. Por supuesto que es general, ¿no? O sea, es un promedio general. Usted para mantener un empleado necesita vender, vender, nada más que para mantener el empleado, nueve millones de pesos, ¿no? Porque usted, un empleado, si tiene cierta antigüedad con los aportes, con el actual convenio, que es 658 mil pesos, más la antigüedad, más todos los demás adicionales que tiene, depende de la antigüedad, depende del presentismo, bla, 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 ahora, usted le puede llegar a salir 1.300.000, 1.400.000 un empleado. ¿Usted sabe lo que es la economía riojana, igual que yo? No, sí, si está muerto, no pasa nada acá. Entonces, ¿qué pasa? Esperá que se acomode para seguir, porque si vos me seguís aumentando el mes, iban a hacer un acomodamiento todos los meses. ¿Qué es eso? Si ustedes hacen eso, no se va a pagar. Sí. Entonces, lo que le estamos pidiendo, está bien, firmaron este convenio, ok. Ahora, denme tiempo, o denos tiempo a nosotros para poder acomodar la cosa. Tucumán, escuche, que tiene una economía nada que ver con la rioja, pidió 60 días. Tucumán. No estoy hablando de Catamarca, ¿no? No, estoy hablando de Tucumán, que tiene una economía muchísimo más importante que la nuestra. Bueno, entonces le digo, mire, realmente, hay que ser, hay que... Por eso estamos pidiendo eso, no le estamos diciendo que dé marcha atrás. Estamos diciendo, mire, está todo bien, pero no siga aumentando porque no lo vamos a poder pagar. Sí. El tema, que debe ser algo inédito, que ahora lo entendió el sindicato, pero no lo entiende, digamos, en este caso, la CAME. Claro. No, el sindicato sabe que el problema es muy serio, ¿no? A mí que se me presente un comercio que tiene cierta importancia en convocatoria de acreedores, ya me preocupa, yo soy honesto. Que me diga, no, me presento porque no puedo pagar. No puedo pagarme, es imposible. Esta persona tiene, creo, 14 o 15 empleados, multiplique, 20 millones de pesos, ¿cuánto tiene que vender el pueblo para pagar 20 millones de pesos de sueldo? A usted sumer el alquiler, Luz, encima ahora tenemos un aumento de la Luz del 400%, ¿verdad que todo esto se acomode? Si no, estamos muertos. O sea, ¿qué vamos a ganar? Que antes de haber despido, comienzo cerrado, entonces no, 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 eso no le sirve a nadie. Y esto, ¿cómo sigue a esta película? ¿Cómo la ve usted? No, no, bueno, ahora seguramente entraremos en conversaciones, es lo evidente. Además la nota no se la enviamos acá, me la enviamos a la CACCAM. Sí. Pero bueno, ahora esperemos, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Mañana empezaremos las conversaciones, o el lunes. Para que paren un poco y tratemos de acomodarlos tanto, ¿no? Porque si no, como yo le digo, si después no lo podemos pagar, ¿para qué me hacen el convenio nuevo? No, no, está muy grave la situación en la Rioja, ¿no? Más de lo que algunos imaginan. Nosotros los que somos optimistas, bueno, si esperamos unos meses, yo creo que esto se va a ir acomodando y a medida que se acomode, vamos a poder pagar sin problema, ¿no? Bueno, no me tiene la duda, ¿el negocio que le llamó esta empresa que puede ir a quiebra o a convocatoria de acreedores es importante representativo de nuestro comercio? Sí. Ah, perfecto. No, no, quiebra no creo, porque yo, por lo que me dijeron, el problema es momentáneo, o sea, poder transferir un poco algunos pagos para poder salir del momento, nada más. O sea, no es que esté en una situación terminal, sino que... ¿Qué le pasa? Usted no le puede pagar, ¿no es cierto? No le puede pagar a los proveedores, no le puede pagar al personal. Tiene que hacer algo, porque si no, sí, ahí tiene que cerrar, si no. Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que usted entra en convocatoria y hace un plan de pago para todos. Entonces, ahí, bueno, acomoda los tantos y empieza otra vez de nuevo. ¿No? Pero es malo que pase eso, ¿no es cierto? Y es malo que entren en procedimiento de crisis, pero no uno, hasta ahora tenemos cuatro. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Tienen un poco y no, realmente tienen un empleado o nada. Son los más chiquitos, ¿no? De indumentaria. Usted lo habrá visto, ya es... Ya vamos a hacer un relevamiento ahora a ver cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí va a haber cierre de... Sobre todo los que son indumentaria, calzado y algunos otros negocios que no están vendiendo nada, entonces van a tener que cerrar porque no... Pero esos son los que menos problemas tienen de empleados, ¿no? Son muy chicos y tienen a lo sumo uno o ninguno atienden los dueños. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, por su opinión y gracias por escucharnos, porque estaba escuchando también el tema de CAME que me parecía importante y tener las dos campanas, pues habíamos comenzado revivio, comenzó primero con ustedes y después irnos a Buenos Aires, pero bueno, se dio así. Muchas gracias y estamos muy atentos a cómo evoluciona todo esto. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Juan Caulian, director del Centro Comercial. Hoy me comentaban, pues me han llamado, que va a cerrar el cable de San Agasta. Ya dejaron afuera del sistema aquí en el rostro del noticiero de San Agasta y dice que lo cierran el cable. Y bueno, que bueno, ahí hay personal y demás. Cosas que están sucediendo. Bueno, Don Urias, comente al país y al mundo qué tiene para...